Hola, mi nombre es Claudio Cipulano Figueroa, tengo 54 años, de los cuales llevo 28 años en la institución como portero. Para nosotros es muy importante el tema de la agreditación, como ven a nuestra institución todos los futuros alumnos de la sociedad. Estamos muy conformes de que ha ido aumentando todos los años el interés de los jóvenes por nuestra universidad. Se ve reflejado durante el periodo de matrícula en que año a año llegan más estudiantes a consultar por nuestras carreras. Nosotros los funcionarios tenemos que poner de todos nuestros lados para nuestro trabajo, para así lograr una buena agreditación, porque en la UTEM tenemos un compromiso con la calidad.